Entonces no vas a servir como el tramo de mi maestra, esa que me dijo que yo no tenía talento. Maestra, aquí sigo. Me conoces desde el vientre. Me conocen. Es más, no. Desde el acto. Desde el acto. Desde el acto porque tu mamá era muy gritona. Y yo era su vecina. Ah, ok. Sí, sí. Seguro. Y esta niña canta hermoso. Qué placer. Gracias por la invitación. Muchísimas gracias por tenernos. Somos un montón. Eso, por tenernos. ¿Viste eso? Exacto, felicidades. Muchísimas gracias por tenernos. Muy bien. Oiga, díganse que, ¿de qué gana empezaron a trabajar? Yo a los cuatro. No, no manches. ¿Cuál fue tu primer trabajo? Novela. Carita de Ángel. Empezamos bravas. ¿Te las aprendías o te las apuntaban? Apuntador. Según lo que se necesitara. Pero sí, sí había que memorizar también. ¿Y quién te decía cuando no querías trabajar, qué? ¿Qué te decían para que trabajaras? Cuando no quería trabajar. No te, no, como niña no te decías, oye, no quiero ir, no, no, y tengo flojera, no, me siento mal, me duele la panza. Ah, este, sí hay una leyenda muy bonita, que el último día de grabaciones de Carita de Ángel, este, yo ya no podía. Y de repente me pasa en el teléfono. Dani, soy Gabriel Soto. Ah. ¿Cómo que ya no quieres grabar? No, sí, tú, sí, no, sí. Sí, sí, sí. Se acabó el problema. Sí, sí, digo. Y me entretenían con tejer, con bordar, con... Incluso, pues, con los otros niños, al final encontraban la manera de hacerlo, pues, también un juego, no siempre, pero se lo graba a veces. Alguna vez tampoco quería grabar y me decían, Dani, si terminas esta escena, ten estos platos, los puedes romper. ¿Puedo romper platos? Y ahí me ves feliz. ¿No si quieres? Ahí tengo. Mira, yo creo que la nominación, más que nada, fue por la actitud que tomé en la semana. Yo creo que a veces sí resiento mucho estar lejos de mi familia, estar lejos de la gente que quiero, estar lejos de lo que hago diario. Y a veces lo resiento... Muy lista. ...como que con mi actitud. Pero yo les prometí a cada uno de mis compañeros que la iba a cambiar, que eso no quería decir que me llevara mal con ellos. Y arreglé ese problema en ese mismo instante. Y sí me sentí mal porque me nominaran por eso, pero yo creo que... Que ya cambié. Hace mucho no veía ese video, ¿eh? No, está bien fuerte. Hacerte eso a un niño. ¿Estás de acuerdo? Sí, están muy chicos. Porque lo lastimas y porque crees que... Entonces no vas a servir como el trauma de mi maestra, esa que me dijo que yo no tenía talento. Maestra, aquí sigo. ¡Eso! Y ella me dijo, nunca vas a salir a la tele. Maestra, hasta puerta vine. ¡Eso es todo! ¡Salud, maestro! ¡Bravo! ¡Gracias, maestro! ¡Salud! ¡Chao! De verdad, por todos los dos que recibe uno en la vida. Y uno dice, ¡claro que puedo! ¡Exacto! Por todas esas piernas que te fortalecen. ¡Esos seguradores, chicos! Esas piernas que te fortalecen y te fortalecen y muertes para currarte. ¡Claro! Todo eso. Por el bullying. Que de pronto muchas personas sufren bullying. ¿Y saben qué? Son los más chingones. De pronto en las empresas, en todos lados que encuentras, y dices, ¡guau! ¿A ti no te agarraban a carrilla? Porque hay tu papá y tu papá. Ah, sí, tal la vida. ¿Te peleaste alguna vez de las greñas o algo? Sí. Pero nomás... Y fíjate que eran gemelos, niños gemelos y siempre. O sea, no eran las gemelas. Y yo, ¡ajá! Y me llegaron las hijas de Alejandro. Y me llegaron las hijas de las Fernández. Y yo, ¡hasta que una decidí de qué! ¿Sabes qué? Al piso, ¡órale! ¡Órale, pues sí! Y pues me sentí... Sí, es que también... Muy bien, después de eso. Hubiera sacado la riata. ¡Hola, somos amigos! ¿Qué no me haces eso? Es que yo siento que tienen... Son mis amigos porque nos encontramos ya grandes y ya fuimos de tres. Y ya son amigos ahora. ¡Guau! Porque sí siento que tienen, bueno, un respaldo, un camino, pues, medio hecho cuando tienes familiares como, en tu caso, tu abuelo, tu papá y todo, de alguna manera, pero también tienen un camino más difícil porque o te agarran la carrilla o las expectativas son demasiado altas y nunca vas a ser como tu abuelo o como tu papá. Claro. Está que está... Hijo, ya no sabe uno qué. Es que nadie va a ser como nadie. ¿Me entiendes? No sé. Aunque nadie como Anetchi haya ganado el perfecto, igual su hija dice, no mames, mamá, no quiero echarme una marometa. Exacto. ¿No? Sí, porque creo que... O sea, uno no lo sabe. Que el arte no es como para comparar, ¿no? Es para compartir, para hacer cosas diferentes y, o sea, eso que me dices de que alguien tan fácil así de tú tienes o no tienes talento, o sea, ¿qué siente la gente que puede llegar y señalar? ¿Quién sí? Sí, fue mi maestra, Kaby. O sea, el peso de las palabras, ¿cómo puede dañar tanto a una persona por años por un comentario y, no sé, o sea, como que creo que nos invita a ser más cuidadosos con eso ahorita que ya estamos en otra época? No, y ¿sabes qué? Creo que hoy es algo muy fácil de hacer con las redes sociales. ¡Uy, bueno! No muestras la cara. Además que no dan la cara. No muestras la cara y entonces avientan y dicen qué cosa tan más espantosa. Sí. O sea, antes, yo me acuerdo, cuando era niño mi papá me decía tienes que ser muy cuidadoso con lo que digas porque tú tienes el poder de tener un micrófono en la mano y tienes acceso a cámaras y a medios masivos de difusión, hoy cualquiera lo tiene con un teléfono y puede destruir vidas. Hay que ser responsables ya no solo cuando estamos comunicando, también la gente que tiene su teléfono y publica alguna cosa. Ándale, exacto. Hola, ¿cómo estás? Soy Monserrat Oliver de Monse y Joe y te quiero invitar a que disfrutes más contenido de Monse y Joe a través de YouTube. Suscríbete a nuestro canal de Unicable, activa la campanita de notificaciones y no te pierdas todas las sorpresas que tenemos para ti, todo lo que no se vio, lo que pasa detrás de cámaras y secretitos que nos decimos. Gracias.